¡Adelante! ¡Veloces! 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 ¡Saca el tiro! ¡Va para adentro! ¡Cándale conmigo! ¡No! ¡El Tigre! ¡No metió Uche! ¡Vaya definición! ¡Le pone la pelota! ¡Espacio abierto! ¡Vean la portera! ¡Barreras fuera! ¡Le toca la pelota por arriba! ¡Y el balón que se va al fondo! ¡1 a 0! ¡Está ganando Tigre! ¡Vean la portera! 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 Ovalle 1 a Dios Ovalle 2 a Dios Ovalle sigue y toca para Uche Le va a marcar por allá a Selena Cortés Y en esto que se va por arriba de la puerta Que defiende Stephanie Barreras El silbatazo, 4 en la barrera Ahí está Zully Le pega de esta forma Y la pelota que no bajó, cambió la potencia Por el toque y se va por arriba De la portería que defiende Stephanie Barreras Creo que Tigre sin ser Lo intenso que normalmente Le vemos en su campo Bien Stephanie Mayor Tocó rápido, recibe Lizbeth Ángeles Habilidosa con la pelota Así juega el Pachuca Se da la vuelta, Charlin sacó el disparo Y en el fondo la arquera, como se estira Ceci Santiago Todos y cada uno De los centímetros De su estatura fueron aprovechados Para estirar el brazo derecho Y con la punta del dedo índice Pone la pelota en un costado Que disparo de Charlin No había por dónde fabricó el espacio Y casi la mete al fondo de la portería Está 23, Charlin la recibe de espalda Se acomoda porque sabe que se le da este giro Pero hay otro tema El juego está lejos de estar definido Pachuca es un equipo que va también a por ellas Toca hacia atrás Allá lanzan esto Que es un disparo a puerta Que se va por arriba de la... En Twitter Annika Rodríguez Creo que la arquera se tarda en salir Por eso es que la defensa cuando ve que ya la rebasa Se deja ir contra ella, ¿no? Pero qué bien baja el balón Ahí bueno, si le hace un pequeño extraño Se tarda mucho la portera Y sí se alcanza a ver la mano derecha En el fondo de la arquera Barrera No toma mucho vuelo Silbatazo del árbitra Allá viene Fischel Le pega de esta forma ¡Cállate conmigo! ¡Gol! ¡Gol! El TIGRE Se engañando a la arquera Barrera El toque suave de la red La pelota que explota Dos a cero Está ganando el equipo universitario ¡Gracias! Ahí está la forma en que cobre, en que engaña El gol de Tigres Bueno, estamos viendo con qué facilidad Tigres se hace del balón Anota, está controlando materialmente este partido sin invertir tanto Yo creo que tendría que tratar de regresar Pachuca todavía Y así con el riesgo que esto conlleva cuando viene Uche lanzando un servicio Armar el ataque y lo hace Tigres con el balón a ras de pasto Cosa que no ha podido hacer el equipo de Pachuca Le pide la pelota a Bianca, la tiene Uche, le dan espacio Y aguanta, aguanta, sigue Fischer, le llega a Estefano Mayor, saca la arquera Y creo que ahí fuera de lugar, ahí fuera de lugar Sí, por eso no dije nada, me quedé esperando, pero sí estaba un pasito adelantada Tranquilo, tranquilo, mi querido Vladi Nieto Ocampo desde ahí le pega, especialidad de la casa Bueno, se lo tendremos que mandar a Chiquimarco Pero para mí esta era válida para el equipo de Tigres Y se la quitaron a Estefano Mayor Anika Rodríguez Pone la pelota para la maga Ya desbordó, ya se fue hasta el fondo, hasta la cocina Servicio, remate, Fischer, Fischer Uche, cántela conmigo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Le quedó el regalo ahí a Uche, no tenía nadie enfrente Y a 10 centímetros no le iba a fallar Tercero del equipo de Tigres Están venciendo fácil al equipo del Pachuca después de 37 minutos ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Viva la putaron! ¡F посcф! Leuche que la pone en el fondo 3 a 0 gana Tigres Qué tarde noche tan desafortunada Está viviendo Mónica Alvarado Primero la jugada del penal Y después aquí se barre de frente a su portería Me parece tan extraño Cambie ese formato de un torneo Cuidado, centro, remate Va para adentro, va para adentro Y la pelota caprichosa No se quiso meter, no tengo la menor idea De quién golpeó ese balón No sé si fue Viri Salazar No sé si fue una jugadora del equipo de Tigres Apareció en donde había varias Y una de ellas hizo contacto Y la pelota coqueteó con la portería Pero no se metió Tenemos córner, aquí vamos a apreciar Quién le pega, quién le pega No sé si es Y ahí va a ser ella la que va a pelear la pelota La tiene Charlin Le pega Charlin Va para adentro Cerquitita Ilusión óptica Pensé que la había metido Pero no Pegó en el anuncio Y después en la red por fuera Pero Charlin ha sido la jugadora más peligrosa de Pachuca Lleva un par En disparos Y qué tan cerca pasó Ahí lo podemos observar Silbatazo del árbitra Diana Pérez Borja Se acabó el primer tiempo Con tres a cero Las Amazonas le están pegando al Pachuca Mira, sí Stephanie que no se había mostrado tanto en este primer tiempo Pero bueno, el árbitro central Dice De lo más peligroso que pudo generar Tuzas en el primer tiempo Salida de Tigres Se equivocaron Le entregaron para Hermosos Va para el centro con Charlin Deja que le pasen Podría venir con Crocs Buena pelota Hermoso Crocs le pega Afuera Pero se junta esta tripleta Y vaya que le saben de hablar de tú a la pelota Llegó Crocs Quiso colocar Y se fue abierto de la puerta del Ceci Pero hay otra intención Otro fútbol Y otra forma de jugar al mismo Geo González Fue un jugadón La manera en la que toca la pelota Charlin Corral Con la parte externa Cambiando el ritmo La jugada Haciendo un tiempo Es que quien le va Ya dice Mónica Está bien Déjate tú Charlin Chaflea Abajo Pelota libre Remate No llega el disparo Todavía en dos tiempos para afuera Le pegó Ángeles La dejó libre por allá Santiago Aprovechó en llegar en el centro Arias No puede venir El disparo a puerta Pero sigue Pachuca Levantando la mirada Y diciendo Estamos presentes Y estamos vivos Qué bárbaro este Ceci Santiago Creo que la estudia muy bien Recorta Charlin Entre dos Ceci Pisi Tiene que buscar el apoyo Y finalmente lo hace con Cortés El centro que viene A primer post El cabezazo defensivo Se pedió a mano Se pedió a mano Árbitro está cerca Lo está señalando Espera Si lo sigue haciendo De esta manera Pero es malo de Pachuca Perdón Es malo de la Es malo de la ofensiva Es malo de Lisette Ángeles Qué están marcando Pues el balón ya lo puso Charlin En el manchón penal No y el asistente Está haciendo lo mismo Lisbeth Ángeles Esa es la que acaba Metiendo la mano Ya no entendí Es malo de Lisbeth Ángeles Lo estamos viendo todos Dígale a Charlin Pues más bien dile tú Que estás allá abajo No vayan a decir nada Cállense los dos Se calvan los dos Sí hay mano Pero se equivocaron La persona que la tocó Bien, bien Bien hecho Oh campo Cruz el medio campo Tiene a Cox por el centro La velocidad ahora es de Charlin Se va a meter al área Charlin Buscará su perfil Engancha Dispuro Atrás Perfecto Santiago De todos Perdón Qué maravilla también de Santiago Está teniendo una gran temporada Ceci Pues digamos Este Nada Nada de De Fortunio Ahí este Lisbeth Ángeles No O sea Le hemos visto hacer jugadas Extraordinarias Y el día de hoy Pareciera Allá vendrá el tiro de esquina Pierna derecha Centro Muy abierto Recentro con la cabeza Hermoso Hermoso De zurda La tapa La defensa Le están teniendo mucho respeto En el área hermoso La están dejando medir La están dejando parar La están dejando controlar Vean la pelota Pica una Va a bajar Pica dos veces Y después la tapa Perfecto Cierra Pero le están teniendo Extremo respeto Tigre se entiende Mal por aire O sea Permite dos botes Dentro del área Vamos a ver Allá vendrá el tiro de esquina En el aire Se hace presente En el volcán Primer poste Cabezazo Gol Gol De Pachuca Donny Arias Aparece del área Después de un centro de tiro de esquina Mete el cabezazo Y recorta distancias en el volcán Tigres lo está ganando Tres por uno A Pachuca Tres por uno 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 Descontaron las tusas Justo te acababa yo de mencionar Que Tigres defiende muy mal Por aire Veinte minutos y decía yo Si hay un equipo que se puede acercar Y que puede hacer alguna travesura En el universitario Cuando van tres a cero abajo puede ser Pachuca Cuidado, cuidado Palón por el centro, parece largo Ya la ganó Charlin, ya tocó para el hermoso Hermoso de Taquito Si le peguen lo haces un golazo, así la quiere hacer Le puso demasiada crema Pero valía la pena Allá viene Cox, ya se quitaron todas Le va a pegar Cox Era mejor lo que decías Te lo estoy diciendo Todavía más hacia atrás Incursión de Cox O campo, ahí está Charlin Control orientado, zúmbale Charlin Arriba Así le intentó Así le pegó Y así llegó el equipo de Tuzas Por derecha, por el centro Para atrás, por izquierda Pelota arriba del marco que defiende Ceci Santiago Qué jugaduraza también es Charlin Corral Cuando estamos viendo El inicio de la construcción De esta jugada No hay fuera de lugar No hay nada de nada Pero como recibe de espaldas Charlin Corral Y esa es tal cual La definición de recepción dirigida Ella sabe que va a dar la vuelta Hacia Hacia el perfil izquierdo Aquí lo vamos a ver Mira la recepción dirigida Y de ahí Puntear La pelota Trataba de cruzarla De meterla al otro poste Sí, creo que Tigre sigue creciendo Sigue siendo un equipo muy sólido Le hemos visto cambiar Jugadoras claves del plantel Torneo a torneo Y sigue manteniendo hegemonía Y creo que de tarea Se va a llevar Juan Carlos Cacho A casa El no abrir con un mejor plantel Desde el inicio Se acabó el partido En el volcán Las Amazonas Ganan 3 por 1 En casa Y suman 3 puntos Muy importantes Gracias a una muy buena exhibición Particularmente En los primeros 45 minutos Así quedó el partido 3 por 1 En favor de Tigre